Propulsión eléctrica en barcos existe de más de 100 años. La cosa es, si tú puedes tomar electricidad cada noche en una marina en un puerto, es muy simple, pero si quieres hacer un gran viaje tras Atlántico o alrededor del mundo, necesitas regenerar energía, electricidad. Y solamente con paneles solares es imposible. Y por eso, este barco, este concepto, tiene una modalidad de regenerar. Cuando vamos a vela, los helices, porque tiene dos helices, se vuelven y producen electricidad. Y son muy, muy eficaces. Puede producir dos, tres, cuatro kilowatts, muy grandes, para darle la posibilidad de cocinar, de vivir, porque toda la vida a esta hora es basada por electricidad. Y también recargar las baterías para la propulsión, porque tenemos un banco grande de baterías de 56.000 vatos. Es más o menos el equivalente de 1.000 o 1.200 baterías que utilicen ustedes en su coche. Y por eso tenemos esa posibilidad de subir el Guadalquivir con el motor eléctrico, con nuestras baterías. Pero también es muy importante que este aspecto eléctrico, es un futuro totalmente puro, que no tenemos emisiones. Y la posibilidad también de viajar con nuestros, la posibilidad de producir electricidad. Y de que todo, que a calentar agua, hacer pan, cocinar, todo es creado en esta situación. Para un futuro totalmente neutro y sin emisiones de dióxido de carbón.